María va a clase tres veces a la semana. Cada clase dura una hora y veinticinco minutos. ¿Cuánto tiempo pasa durante un mes? Hola, ¿tú qué tema está dando? Tenéis que ir todos al mismo ritmo. Vamos a suponer que un mes tiene cuatro semanas, ¿vale? ¿Qué? ¿Entonces cuántas clases da en total? ¿Cómo? ¿Cómo? No. Primero vamos con los meses y las veces que va a clase. Si va tres veces por semana, cuatro por tres. Cuatro semanas por tres veces que cada semana va doce veces. Y tú luego tienes que buscar cuál es la mejor manera de expresarlo. En horas, minutos o en segundos. El corte va a resultar más fácil. Ajá. Una hora y veinticinco minutos. ¿Cuántos minutos son? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Venga. ¿Por qué? Lo dice como dudando. ¿Eso qué quiere decir? ¿Por qué ochenta y cinco por doce? Tú no solo tienes que saber por qué, sino además saber explicarlo. Tienes que saber explicarle a la gente por qué hacen lo que hacen. No vale conocer las cosas. ¿Qué? ¿Por qué por? ¿Y por qué no más? ¿Por qué no menos? ¿Por qué no divide? ¿Por qué? ¿Cómo que no lo sabe? ¿Por probar? ¿No? ¿Entonces por qué multiplicar? ¿Por qué tiene que ser así? No, 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 no. Las cosas nunca son porque tienen que ser así. Las cosas siempre tienen una explicación. Y si algo no tiene explicación, éste la están queriendo meter dobla. Me lo explica. ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? Pues porque ella va a clase doce veces, ¿no? Oseinta y cinco. Otra clase. Y tú vas sumando todo el tiempo que estás. ¿Cuántas veces tienes que sumar ochenta y cinco? Doce. Doce veces. Suma un número doce veces, ¿qué es? Complicarte la vida. No. 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 No es complicarte la vida. ¿De qué expresión matemática, por qué expresión matemática la podemos sustituir? Eso. Oseenta y cinco. Esto es lo que yo te estoy preguntando cuando te pregunto por qué. Y no me explique por qué. Y no vale decir por qué. Tiene que ser así. No. Las cosas no tienen que ser así. Hay que saber por qué se hacen las cosas. Si no de mayo vas a hacer política y no... No. No vas a explicar las cosas. Mil veinte minutos. No vas a hacerlo ahora, ¿no? Quiera que no. Espérate. Qué biosa mis poderes Jedi. Te tengo que explicar los aumentos y disminuciones porcentuales. ¿A que sí? Todo. Todo. Todas las matemáticas. Que las matemáticas son mucho, ¿eh? Relájate. Diecisiete horas. Mira, me ha salido redondito. ¿Cómo te ha quedado? ¿Cómo te ha quedado? Sí. 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 Sí.